A las 11 de la mañana tenemos en línea a Jorge Forí, ex-Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Hola Jorge, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien, muy bien. Jorge, nos ayuda un poquito a entender lo que está pasando en Europa en general, particularmente en Ucrania ahora. ¿Qué significación tiene esto para el mundo y para la Argentina, por supuesto? Bueno, obviamente para el mundo es un hecho profundamente traumático la invasión de un país pequeño, mediano, por una potencia militar, nuclear, como es la Rusia de hoy, heredera de la Unión Soviética. Esto es una ruptura muy marcada de todo lo que significó la arquitectura de la sociedad internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial y el ordenamiento en el que los países se comprometían a convivir pacíficamente, a resolver sus conflictos por vías pacíficas y no por la guerra y respetar la integridad territorial de las naciones. Aquí, para la Argentina, hay una primera lectura muy, muy importante, que es la afectación del principio de integridad territorial que ha cometido con alevosía Rusia y Ucrania es mal precedente para la Argentina porque en el reclamo de nuestro país por la soberanía de las Islas Malvinas el tema de la integridad territorial es un principio angular. Es fundamental. Por lo tanto, Argentina no puede permanecer indiferente y reclamar, obviamente, a Rusia que cumpla con el respeto a este principio. Ahora, es muy interesante esto. Esto, para la posición argentina, sin dudas, pero para el mundo, hay que ver cómo nos las arreglamos como mundo para salir lo mejor posible de esto que significa que alguien con mucha fuerza decide que quiere adueñarse de su vecino. Después conoceremos algunos contornos sobre en qué consiste invadirlo, si se lo quiere anexar, no lo sabemos todavía. Pero esto no puede pasar. ¿Qué es lo que hace el mundo? Bueno, ahora, de hecho, Nicolás, perdóneme, pasó. Y esto es irreversible que, a partir de ahora, por el hecho de Rusia, toda la arquitectura o el conjunto de relaciones de la comunidad internacional está enormemente fragilizado. Porque cualquier otro grande, en relación con el que sea el afectado, puede ir y patotearlo y ver cómo, o sea, por decirlo de alguna manera, Brasil podía patotearnos a nosotros, México a Guatemala, donde fuera. Esto es algo que nos ha retrotraído en el marco de las relaciones internacionales. Tranquilamente, 150 años atrás, volvimos al siglo XIX que ya trataba de autocorregirse. Con eso es que la sociedad internacional o el conjunto de países han reaccionado adversamente sobre lo hecho por Rusia. Esto no quita que había elementos de razonabilidad o de atención en las preocupaciones de su geopolítica que tenía Rusia. Lo que le dice la sociedad internacional es no lo poder resolver de este modo. Y lo han resuelto de un modo que, además, como estamos viendo, en el sexto, yendo ya al séptimo día del conflicto, los rusos no han logrado nada de lo que estaban pretendiendo. Han hecho un desastre en la población, de los recursos, de la unidad de Ucrania, y están medio como empantanados en un conflicto con su vecino, que además es una nación pacífica, democrática, muy vinculada a la historia rusa. Es todo absurdo que, para resolver esta cuestión, es como una demostración para el resto del mundo y no a Rusia. Pero mala, muy mala. Mala. Jorge, ¿cuál sería un punto atendible desde la preocupación geopolítica de Rusia? Porque vos sabés que me cuesta mucho entenderlo. Porque uno dice, bueno, a esta altura del partido ya las armas llegan desde el espacio, el bombardeo te llega desde otro lado. Sí, no se trata... A ver, acá hay dos modos de mirar la organización mundial y de las naciones. Las democracias, liberales, que respetan libertad, derechos humanos, eligen presidente, los cambian, el voto, el respeto de las minorías, las identidades... Todo esto está asociado a lo que es el mundo occidental. Rusia es un país que ha tenido una tradición imperialista, sea por la vía salista, sea por la vía soviética del Partido Comunista, con una idea de autocracia, de no libertad, de no defender derechos de minoría ni de derechos humanos. Bueno, esa identidad está confrontada y la caída del muro de Berlín tuvo un enorme impacto en lo que era Unión Soviética, donde se formó Putin y toda una generación de rusos que vieron con inquietud la pérdida del espacio y del poder que tenían previamente sin que hubiera ocurrido una guerra que mostrara que estaban claramente derrotados. Y esto es lo que Rusia está intentando volver a rearmar. Pero en la geopolítica europea, desde los 50, o sea, desde la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, había habido diálogos, acuerdos, entendimientos entre Rusia y Estados Unidos, con Roosevelt, Truman, en la cual se había hablado, y esto se repitió a lo largo de los años, que Ucrania era una línea roja de la seguridad y del espacio ampliado de Rusia para no ser confrontada con el modelo liberal de las naciones europeas. Y esto, muchos politólogos americanos, sobre todo a lo largo de los 80, 90 y aún en el... venían escribiendo y hablando, atención, no avancemos con tanta liberalidad en el empuje hacia los países que eran, porque esto va a provocar un conflicto. Esa es la dimensión de error que pudo haber cometido Occidente en algún punto. Sí, señor. Lo dijo Kennan en los 90, Mearshawn, son gente muy reconocida en Estados Unidos, en el principio de los 2000, y lo dijo Kissinger en el 2014 cuando estaba en Crimea. Ahora, esto plantea un problema, Jorge, que es el siguiente. ¿Te tocó que la línea roja del lápiz pasara por ahí? Y de repente, ¿qué culpa tenés como Ucrania para que tu destino sea necesariamente ese? Bueno, pero ahí, perdón, no hay solamente negro y blanco en la vida del mundo, ni de ninguna persona. Ahí tenemos el caso de Suecia, el caso de Finlandia, naciones enormemente próximas, con una calidad de vida impresionante, que están en un caso neutralizada por propia voluntad, Suecia, en otro caso, Finlandizaba por acuerdos políticos, y Ucrania debía tener un estatus similar. No ser parte de una alianza militar, cuyo objetivo es la derrota del comunismo, pero representado por la ex Unión Soviética o Rusia. Entonces, esa neutralidad era un camino. Europa insistía en que ese mecanismo que ellos tenían en Francia, en Hungría o en Italia, era lo que iba a llegar hasta Rusia, Rusia también iba a ser como ellos. Bueno, no al menos en la era Putin. Entonces, uno de los datos de la realidad es tener claro con quién estamos interactuando. Porque hoy estamos en una peor situación que antes, en lugar de tener a Rusia más cerca de Europa, la tenemos más lejos. Y a Ucrania, más sacrada, porque los europeos, a ver, sabían que a menos que quisieran ir a una guerra global, o ampliada, no podrían ayudar a Ucrania. Sí, eso está en el principio de todo esto. Era como decirles, vení, 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 vení. Cuando llegaron ahí, yo no te puedo dar la mano. Hubo una cosa de mojada de oreja, como dicen en el barrio. Eso pasó. Bueno, a ver, Putin tiene razones de su propia personalidad peculiar, de sus ansias de perpetuación dentro del sistema ruso, pero hay que leer el mundo. Y los errores se pagan por no leer adecuadamente el mundo, y Europa no leyó. Incluso el Estados Unidos, que no es particularmente, como se puede decir, ágil para las lecturas geopolíticas, vino diciendo hace como un mes, muchachos, miren, y por la guerra. No tomaron las decisiones correctas y estuvieron en una especie de circo volante, a ver si lo convencían o no lo convencían. No lo convencieron. Y el señor no es particularmente condenado. No, no, no. O sea, el señor Putin. Ahora, después de actuar como actuó, complica la posibilidad, porque ahora que hay que encontrarle una salida, con todo y su personalidad hay que encontrarle una salida. Bueno, lo que hay que tratar de llegar es a una negociación. Ahora, la negociación no va a ser fácil. Si él se retira con sus tropas, lo echan abajo, genera un disturbio, una gran conmoción interna, y algunos dicen, bueno, ya está preparada la asociación. Así lo dijeron cuando lo tiraron abajo a Gabafi, que era un dictador sanguinario. Pero lo que vino después de Gabafi en India es terrible. Siempre lo que viene es peor, eso es un principio. Entonces, a ver, ordenemos esta situación para tener en claro las sensibilidades de una y otra parte. Todos queremos vivir en libertad, democracia, y en una mejor calidad de vida. Respetando identidades, teniendo en cuenta las sensibilidades de los otros. No sé si Rusia quiere vivir en libertad, democracia, esa es otra historia. A ver, quieren vivir en bienestar. Lo que pasa es que el bienestar, todas las personas quieren vivir bien. El ruso tiene un alma formada centralista desde hace siglos, y no cambió, porque lo que hubo en 1918, con la dichosa revolución bolchevique, fue el cambio del centralismo zarista y autocrático por la autocracia centralista del Partido Comunista. Hasta que se hicieron viejos y se cayeron de gerontes. Claro, y un umbral, Jorge, y un umbral de sufrimiento distinto del que nosotros podemos soportar también. Eso cuenta en la ecuación. A ver, ningún argentino está preparado para sufrir todas las privaciones, las muertes y las represiones que vivieron. Sea del zarismo, porque muchos descendientes europeos de aquella zona vinieron escapando del zarismo. Y luego, descomunismo. Entonces, bueno, los argentinos a veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de vivir en una democracia que nos permite pararnos, como hoy en este preciso momento, en el obelisco, y decir lo que querramos, de quien querramos, cuando sea, y no me mandan a ningún mulac, ni me pasan por encima con ningún tanque, como lo hicieron los señores. Jorge, no te quiero quitar mucho tiempo, pero me gustaría tener tu palabra sobre la posición que Argentina tiene que tomar, o en su caso, cuál es la consecuencia de tomar la posición que ha tomado hasta ahora. La verdad es que frente a Rusia ha sido una enorme confusión a lo largo de cuatro o cinco días. No solo hicimos el viaje a Rusia que no tuvo el timing correcto, porque llegamos en medio del conflicto que se comenzaba a consolidar, no supimos tomar distancia y ir por una línea equidistante, no recibimos, hasta donde sabemos, ningún apoyo expresivo de lo que buscábamos en Rusia, que era, según dicen, apoyo financiero y económico, porque aparte los rusos, como los chinos, nos dijeron vayan y arreglen con el fondo primero antes que podamos hacer nada de estos temas. Y ahora que el conflicto se desató, no pudimos decir que era una invasión, no pudimos decir que era un ataque, lo pusimos en igualdad de condiciones al atacado, que es un país mediano, chico, con el atacante, que es una superpotencia militar y nuclear, y nos costó condenar el lunes ayer, salimos y condenamos, pero hoy estamos explicando ya que la verdad que no era esto, que nos mantenemos neutrales. Hay que tener claridad en dónde se para uno, en la vida individual, en la vida colectiva de las naciones. Entonces, ¿con quién estoy aliado? ¿Con los que defienden libertad y democracia respecto a los humanos? ¿O con un autócrata violento, ocupante, que además me embroma en mis principios, como de integridad territorial? ¿Con quién me quiero parar? Yo no sé si la sociedad argentina, Jorge, es consciente de que todo eso va en la elección que el gobierno tiene que hacer. Cuando dice estoy con Rusia, nos está diciendo, me encantaría ser como Rusia con ustedes. Bueno, a ver, es una locura, porque, vuelvo a decir, en Rusia disentir no está permitido. Elegir un presidente no está permitido. Cambiarlo no está permitido. Vivir de acuerdo a las convicciones de la propia identidad, de una minoría, sea por género, por cultura, por raza, tampoco está permitido. Entonces, ¿esto es lo que quieren los argentinos? O hay alguien en el gobierno que tiene una lectura tan equivocada, que nos quiere asimilar a los rusos, que además son una economía que es equivalente, o un poco más chica todavía, que la de Brasil. Nuestro socio, al que no le damos bolilla. Es importante, es muy importante hacer hincapié en eso, porque, vuelvo, todo este conflicto internacional que estamos viendo como una cosa relatando, como descarnadamente, porque total no tiene que ver con nosotros, implica consecuencias sobre nuestra forma de organización política. Si nos vamos a juntar con los demócratas, o si nos vamos a juntar con algún grado de autoritarismo. Pero eso no... Esto no es un grado de autoritarismo. No, no, por eso. Rusia es un dictador, como lo es el señor Maduro, que se pasa por la tapa del piano a todo el pueblo venezolano, y lleva 6 millones y medio. Boric, que es el líder surgido de los movimientos de protesta, dijo, señores, ahí en Venezuela, tenemos un proyecto completamente fallido, y han ido 7 millones de venezolanos. Boric, de la centro izquierda, que llega al gobierno el 11 de marzo, respaldado por el Partido Comunista, dijo, señores, lo que hicieron los rojos en Ucrania es un ataque y una invasión. Entonces, si nosotros no podemos leer la historia del mundo, ni la situación internacional, estamos un poquito más. Este no podemos leer tiene que ver con una disfunción del mando político o con el grupo de asesoramiento. Tenemos un servicio exterior trabajando. ¿Qué pasa con eso? No, el servicio exterior no lo tienen trabajando. Lo tienen metido en una especie de cápsula o de congeladora, y que no embromen, y le están golpeando en todo lo que pueda. Las primeras líneas de la Cancillería, 1, 2, 3, en el orden jerárquico, son todas las gentes que llegó por razones de política en estos dos últimos años, y no todos tienen ni siquiera la preparación o el interés, más que nada ni siquiera el interés, por los temas económicos, salvo que sean cuestiones comerciales. Ahí sí está la fila nutridísima para ver qué hay por ese lado. Lo único, la Argentina además, como usted lo acaba de decir, tiene una deficiencia histórica producto de cómo fue nuestra propia historia y el lugar que ocupamos geográficamente en el planeta, y el mundo es algo que está por allá arriba y se creen, y se importa, pero a mí no me toca. La verdad, hay que empezar a mandar un aviso como mandan dentro del consorcio. El mundo global y la tecnología actual hace que nadie se pueda quedar... A veces nos creemos más de lo que somos y a veces menos. Hay que calibrarlo ahí, con realismo. Sí, a ver, en general nos creemos más de lo que somos, pero producto de que no estamos en contacto con el mundo. Para que el mundo nos diga, macho, bueno. Sí, sí, sí. Claro que ahí andan algunos recatando como argumento de esta posición, la tercera posición, pero fue en 1945. Han pasado algo así como 75, 80 años. Y el PBI de la Argentina, que tenía Perón, no tiene nada que ver con el PBI que vivimos hoy, que es un PBI achetado al 30% de lo que supimos tener, y un país que tiene exclusión, que tiene inflación, que no tiene sus variables económicas acomodadas. Entonces, para influir en el mundo por la tercera posición, me parece que lo bitimino... Yo quería preguntar si Putin pensaba viejo, pero Argentina piensa viejo, ¿no? A ver, Putin, básicamente, piensa viejo y ralentiza. Ajá. Y volvió, o sea, pensó con el espejo retrovisor. Sí, sí. Pero acá, hace rato, ni siquiera abrimos los espejitos del agua. Totalmente. Jorge, te agradezco muchísimo por la charla. Por favor, buen día. Un saludo grande, es Jorge Fori, exministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina.